La familia de la ex vocalista de Pintura Roja estuvo pidiendo ayuda a los fans a través de las redes sociales, realizando varias actividades profundos a fin de solventar los gastos médicos. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. ¿Qué le pasó a Princesita Millie? El pasado 11 de mayo, la agrupación Pintura Roja informó sobre el problema de salud que afectaba a la princesita Millie, a pedido de la misma cantante. No precisaron qué enfermedad tenía y solo la calificaron como un enemigo invisible. Millie está atravesando por el momento más difícil de su vida, luchando con las pocas fuerzas que le queda contra ese enemigo invisible, que está al acecho para atacarnos cuando menos lo esperamos. Se lee en el comunicado publicado en Facebook, solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios, indicaron en aquel entonces. Sin embargo, detallaron que el tratamiento era costoso, por lo que evaluaron realizar un concierto para recaudar dinero y donárselo. Ella no quiere que nadie sepa del mal que la queja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud, sino también su economía.